Hoy vamos a hacer una receta de ajiaco, también llamado ajiaco bogotano o ajiaco santafereño. Es una sopa de papas muy rica, acompañando de otros ingredientes que le dan muy buen sabor y muy fácil. Vamos a empezar. Los ingredientes entonces tenemos papa sabanera, papa pastusa y papa criolla, mazorca, cebolla de ajo, cebolla de rama, huasca, cilantro y pechuga de pollo con la piel. Vamos a acompañarlo con crema de leche, alcaparras y arroz blanco. Vamos a partir una cabeza de ajo a la mitad y la dejamos con la piel, no ningún problema. Lo mismo la cebolla, vamos a trocearla en pedazos grandes. Ahora la cebolla de rama, cebolla junca o cebolla de verdeo, también. Eso va a aportar mucho sabor. Tenemos la pechuga de pollo, vamos a partirla en la mitad para poderla ahorita desmecharla mucho más fácil. Ahora en una olla grande con abundante agua fría vas a poner las pechugas de pollo, las cebollas, el ajo y el cilantro. Sazonas con sal. Acá el resultado va a ser un caldo y unas pechugas de pollo completamente saborizadas. Muy buenas. Como el agua está fría, entonces vamos a poner a calentar esto y esperar a que hierva. Vamos a taparlo para ayudarle. Mientras tanto podemos ir pelando las papas. En cualquier supermercado colombiano vas a encontrar estos tres tipos de papas. La criolla, la sabanera y la pastusa. Las pelamos, todas tienen tiempos de cocción diferentes, entonces es crucial a la hora de ponerlas a hervir en el caldo. Para que no se nos oxiden, van al agua fría. Ahora las mazorcas, para partirla la forma más fácil es hacerle una incisión con el cuchillo y luego partirlas con las manos a la mitad. El caldo ya empezó a hervir, entonces vamos a contar 40 minutos. A medida que se van cocinando, van soltando como estas impurezas, esa espuma de arriba, la debes retirar durante todo el proceso que estás haciendo el ajíaco. Bueno, ya sonó la alarma de los 40 minutos que se estaba cocinando el pollo y ya lo voy a retirar. Voy a decirles pues que este caldo no tiene concentrados. Hay caldo magui, caldo puro sabor natural. El que se extrajo de la pechuga de pollo, de la grasa, pues de la piel y de los vegetales. Quisiera hablar sobre el ajíaco, que es una comida típica colombiana. Del departamento de Boyacá y Pondinamarca. Es un potaje a base de papas y de pollo, pero que tiene muy buen sabor, ya que tiene como el aislamiento de las acaparras, la crema de leche y las huascas. Es una hierba también muy nuestra. Vamos a retirar las pechugas de pollo para quitarles la piel y desmecharlas. Adicional también vamos a aprovechar para sacar el resto de ingredientes, eso no lo necesitamos en el ajíaco. Todo esto por afuera. Ya que el caldo de pollo está listo, podemos aprovechar y picar las papas, alrededor de 3-4 centímetros, para que se puedan deshacer mucho más fácil. Mira que yo corte una papa a la mitad y acá aparto las lonjas. Lo que va a tardar más tiempo en cocinarse va a ser la mazorca, maíz o el otro. Entonces lo pones de primero. Y luego empiezas con las papas. Vas cortando y las vas adicionando. En este caso va la papa sabanera de primero. Luego va la papa pastusa y por último la papa criolla. Ahora con la pechuga de pollo que ya está más fría y la puedo manipular, le vamos a retirarle la piel. Esto no lo vamos a necesitar para nada. Pero sí aportó mucho sabor al caldo de pollo. Puedes desmecharla con las manos o con dos tenedores. Como tú quieras. Yo opté por los dos tenedores. Mira que las papas se van deshaciendo y van espesando la sopa. Lo que debes hacer en este punto es probar cómo está de sal y rectificas. Faltando cinco minutos para que estén, vas a poner las huascas. Que son nuestras hierbas famosas que le aportan el sabor particular a esta receta. Ahora pasa a ver que ya va a estar. Mira, juegues una papa, la pones contra el borde y mira como parte de fácil. Esto ya está listo. Vamos a servirlo. Ahora vamos a poner el pollo desmechado, las alcaparras y la crema de leche. Y un poquito de huascas frescas por encima para decorar. Quedó deliciosa. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Se ve la verdad muy bien. Está muy rico. Caldo lleno de sabor. Se puede acompañar de arroz blanco, arepa, aguacate. Todo se le va a ir muy bien. Espero pues que te haya gustado. En caso de ser así, déjame los comentarios. Y ya saben, nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Gracias por ver el video.